Con un marcador de 32.28 iniciamos el tercer periodo, la segunda mitad entre Sensontles y San Andrés. Pasamos aquí al güero, despachamos con una colada de excelentes jugadores. Sensontles número 9, Alejandro. Aquí van de San Andrés, buscando a José que se queda corto en el pase, bien defendido por Richie. Número 6, Eric con el balón y un tiro de media tranquilo. La ventaja se convierte rápidamente de 8 puntos, 36.28 en esta final juvenil. Marco en la situación de salto. Ya lo vio, ya lo vio, vuelta, vuelta, ya lo vio. Más de la falta, cabe un poquito ahí para estar sudorante. Gracias. Baja. ¡Gracias! Nos quedamos un poquito Aquí Reynaldo con el balón La cometa en la falta Este encuentro está siendo sancionado Por una terna arbitral Pues acorde a las circunstancias Buenos árbitros todos ellos Luego la canasta aquí de José Luis De San Andrés Aquí el árbitro seguidor ahorita en este momento El buen Charlie de Morelia Conocido por aquí en el estado de Michoacán Buen árbitro Le enviamos un cordial saludo Se marca la falta de José También tenemos acá desde otro lado A este árbitro Este árbitro que está reponiendo los tiros libres Pedriban Que sienten los árbitros de Morelos Aquí apoyando el evento Pues vayan los libres aquí David Para completar esta terna arbitral Tenemos al buen Felipe Un árbitro local Muy buen árbitro también Igual le enviamos cordiales saludos Aquí vemos que ya entra el cambio El número 13 de Sensonte Les trae Borra Arnulfo Mejor conocido como Rufo Aquí Dante con el balón Entrega Rufo Que busca a Eric Gracias Rufo Y se mete en la falta Y fallan los dos El buen Rufo Con su corte de pelo Estilo de niño del travieso Y pues con buenas tablas Lo vemos Ahí peleando con Reynaldo Reynaldo con la tabla Le entrega a José Luis Se marca una falta Aquí sale de cambio de rumbo Entra David Nada más que los jugadores Los árbitros, los entrenadores Buena canasta aquí de Alejandro Reviviendo a su porra Poniendo el marcador 37-35 Dos puntos abajo solamente Con cinco minutos por jugar Del tercer cuarto Una canasta importante Y en un momento Que se necesitaba Aquí Eric ataca La canasta Cambio de mano Es una muy bonita canasta Depositando suavemente Con la mano izquierda Muy buena canasta De este jugador Mostrando buen control de balón Y pues prácticamente sale sin zapatos Aquí vemos a Alejandro Con el tenis que perdió Se juega con intensidad El árbitro pues inteligentemente Espera que termine la jugada Y una vez que termina Pues para las acciones Para que el joven recupere su calzado Buen manejo de una situación Pues no muy común Pero llega a ocurrir Marca la falta ¡Bien! ¡ vibra en copitucu! ¡Vinga! ¡عasha! ¡Vinga! Se le marca una falta técnica por hacer un exagerado movimiento cuando el árbitro considera que intenta ser sorprendido y se le marca como una actitud antideportiva, actitud no hay contacto. Es una canasta aquí nuevamente de Alejandro. Vaya libre. Carca la falta. El partido se encuentra a 42-39, tres puntos arriba en Sontres. Muy parejo el partido. Se marca la violación en dos. De esta manera, descaradamente empata el marcador. Gran jugador. Gran jugador es de Alejandro, número tres de San Andrés. Marca la falta y por faltas acumuladas va la línea de tiros libres el güero. Marca la falta. Marca la falta. Marca la falta. Por primera vez en el partido, en un buen tiempo le da la vuelta al marcador y San Andrés se encuentra arriba a 44-43. El güero pide cancha como decimos en el argot basquetbolero. ¡Gol! 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 Si terminamos este tercer cuarto, vas a ver que el público se encuentra emocionado, emotivo el partido. Y pues con un marcador de 46-43, favor San Andrés, iniciamos el cuarto periodo. Vemos a Alan Capiz, ahí entregándole a Richie. Buscan a Rufus. ¡Gol! 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 ¡Genera,��,a,a! Pues comiençé la bahía en el programa para mí, le ha shoulder, mira porque no es canım, ¡Gol! ¡ ARM! ¡Fil, bol! ¡Fuego, bol! ¡Gol! ¡Sacruy en WK! El segundo Weird Cya está atacada en WWE, esta mezcla en elaje野 Indie, 2019 en Más...? ¡Gol! Ahora la ventaja es para San Sompres, 48, 46, 2 puntos arriba. Y Rubo con una tabla importante. El Garos ha tenido un buen partido. El Garos marcó su segunda falta técnica. Y se ve obligado a ganar el estadio. La gente le reconoce que es un muy buen entrenador. Y la gente lo despide con aplausos. Y despiden al entrenador que no se quede en el público. Es un momento complicado para un entrenador. Sin embargo, son las reglas del deporte. Esperemos que todo termine bien. Pues bien en el sentido de que el mejor equipo es el que gane esta gran final. Estamos 50 a 47, favor. Favor San Sompres. Aviv. 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 50-48 Muchos pensantes con la ventaja Es un momento importante Alan Capiza nota un triple importante para su equipo Y continuamos el partido 53-48 Cuando vemos aquí atacando al Güero y Richie Letal Buena tabla Divan Sale con José A Mente Iván y le entregan a José Luis ¡Due una vez! ¡Ai! ¡Ai! ¡Uloy! ¡Use me gusta! ¡Felicidades con capital Gladys! ¡Felicidades con capital質ou! ¡No empresas, chicos! ¡Felicidades've! ¡Gracias! 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 La partida es muy emocionante. Aquí la gente es totalmente metida al juego. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay una canasta por ahí, vean, para... ...arrimar a la... ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va la pasión con todo lo que da cuando vemos a Alan Capiz! ¡Cristo! ¿Por qué no se fijan? ¡Oh! ¡Aquí va el movimiento de este jovencito! ¡Bajito él! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Una ganada. Se ponen a 6 puntos. 52, 52. ¡Aquí va! 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 Un poco bocaso. Una canasta de José. Arrimandos equipa 3 puntos. 56 segundos en el reloj. Buen partido. El jugador de San Andrés. Ahí intenta defender. Cae de fea manera al jugador de San Andrés. Esperemos que no se haya lastimado este jugador. Porque esta un poco cerca. A lo mejor la pared. Y se llevó un golpe importante. Este joven de San Andrés salió en camilla. Esperemos que no esté grave. Continúan las acciones. 5 puntos de diferencia. A favor de San Andrés. Tremendo jugador. Arrimandos equipa 2 puntos. 3 puntos arriba. 60.59. Un tiro libre. Buena tabla. Alan Capiz. Prácticamente sillen el triunfo. Son tres, campeón del escotal juvenil En Michoacán, además de 2017 Un gran equipo, señores Muy bien dirigidos Igual El reconocimiento para San Andrés Un equipazo Que dio pelea, dio batalla Queremos que puntos claves Puntos de énfasis Quizá la salida del jugador Reinaldo Número 11 Fue un momento Clave para este partido Felicitamos también a la directiva de Ademán Michoacán Por estas tres semanas de básquetbol intenso En donde se inició Cuando aquí vemos Como reconocen a Iván El entrenador Como no Merecido campeonato Esta directiva de Ademán Mechoacán Un excelente año Empezamos hace dos semanas En San Andrés Coru Con la final estatal femenil Continuamos en San Juan Nuevo Con la varonil Y ahorita con la juvenil Aquí en Uruapan Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Youtube Básquetbol Michoacano Igualmente Que nos busquen en Facebook Como en nuestra página oficial Básquetbol Michoacano Para que sean los primeros En ver nuestras publicaciones Comenten Compartan las fotos Que tenemos en los álbumes Son para que las descarguen Para que las conserven Y para seguir fomentando el básquetbol En este estado Que es 100% básquetbolero ¡Gracias!